Música 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 La que chamaroy, la que dafa Angle no rie la nai Chamaroy na que sadi, chamaroy kaya la nai La que sadi, dafa rie la nai Chamaroy na que sadi, chamaroy kaya la nai Dafa na que sadi, dafa rie la nai Kormo titu sano, hayo kinaan thang nai Nungkha tummo parayari nai, aini ya lai me la Kormo titu sano, hayo kinaan thang nai Nungkha tummo parayari nai, aini ya lai me la Kormo titu sano, hayo kinaan thang nai